Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Canal de los campeones, ahí está el teléfono en pantalla, mire, en la mañana de hoy reunida Miriam Germán con el ministro de Interior y Policía, Díaz Morfa, ministro de Defensa, y el director de la Policía, y el presidente de Indotel. Creo que hay que buscarle una solución a la mafia que hay en las cárceles con lo de Indotel. Hay un lío con lo de Don Miguel en San Francisco también. Hay protestas a las 2 de la tarde frente al Banco de Noticias. Sí, pero eso no es parte de esta reunión, eso es una especulación. Es una especulación. Hoy va a ver Don Miguel, ¿qué pasa? El Procurador General de la República se va a reunir con la fuerza porque Don Miguel está preso por una hogaradería que hizo con una publicación de video. A San Francisco lo prenden en candela en dos segundos. Le tiramos la guardia inmediatamente y se resuelve eso. Le van a tirar. ¿Qué pasa, José? Acuérdense que una vez usted tuvo que tirar la guardia con tanques de guerra. Saludos, hermano. Buenas tardes, opinadores de Santiago y del país. Bienvenido. Dice Don Miguel, ¿qué pasa, José? Jaime Tomás, que no se equivoque. ¿Eh? Suénten a Don Miguel, Jaime Tomás, que no se equivoque. ¿Qué pasó? Los opinadores, David y José. Él lo sabe, se ponen a inventarse. Quieren montar en la ola. Sí, pero ahí no se va a montar, no. Ahí no tiene para esquiar ahí. Oye, ustedes verán, muchachos, cuando venga la auditoría de Punta Catalina. Ahí es que el país va a llorar. Sí. Ustedes verán eso de la nómina. Eso va a quedar chiquito. Hermano, Punta Catalina, mira, es de norte, es de sur y es de este. El sistema eléctrico nacional. Se le hace una auditoría profunda y hasta los bisnietos de ellos van a caer presos. David, David José. Habla. Todas esas construcciones con las adendas que alcanzan hasta un 200%. Una locura. Mira, el país está destrozado totalmente, económica y moralmente. Esta gente va a ríen con todo. Gracias, hermano. Si este país aguantó al Partido de la Liberación Dominicana 16 años, oiga, me desastre. Pero sobre todo al danilismo en los últimos ocho años. No, 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 los últimos ocho años fue para comérselo. Ahora. Una cosa de locos. Pero que tú no me dejes a Lionel. Que es que Lionel la gana. Sí, sí, yo sé. Lionel me la gana. Pero oye, me ciclo un batatero de Danilo del 12 para acá. Ese 97, ese 97, a mí no se me sale de ahí. Es que no se me sale. Pero eso fue un contrato con barrigol. No. Que debió ser más beneficioso para el país, es verdad. No, porque beneficioso no fue. Debió ser beneficioso. Tres. Hola. Habla. Adelante. No, yo estoy con Don Miguel. Que ese era un tema que quería tratarlo. Que quería, no te lo voy a tratar. Porque nosotros, opinadores, esos temas que a la gente le interesa, lo tratamos de manera cruda, sin adorno, sin nada de eso. Hola. A las dos de la tarde. La francesa. Diga. Habla. Entonces, la mejor inversión que puede hacer un pueblo es en su educación. Eso lo respeto y lo valoro. Yo veo con la grado lo que es que estuvo abandonada por muchísimos años y por muchísimos gobiernos. Sí, señor. Sí, señor. Por muchísimos años y por muchísimos gobiernos. Debe recordarse que de ahí, la única diferencia entre pobreza y riqueza es la educación. Tú estás ahí trabajando y tú tienes buen trabajo. Porque, aparte, tú te educaste. Claro. Si tú no te educas, tú no llegas. Ahora, en otro orden de idea, yo quiero saber qué es lo que está pasando en esa reunión. Porque son los altos mandos militares que están reunidos con la procuradora. Debe de ser asunto de estado. ¿Dónde estará? Oye, José, ¿dónde estará el prodón? Búscame algo. No, no, mira, mira, yo considero... Tranquilo, son buenas señales. Yo considero... Traté lo de don Miguel, porque hay una protesta, hay una especulación que ha corrido, pero cuando se habla de los altos mandos militares y la Procuraduría General de la República, se conoce que ya deben de estar incluso haber conversado con el presidente de la República, porque es un asunto de estado lo que se debe de estar tratando ahí. Hola. Saludos a los dos. Bienvenido, hermano. Miren, la verdad hay que decir que la corrupción ha arropado el país durante muchos años. Los últimos ocho años fueron los destructivos. Ya. El colmo de los polis. Yo no defiendo político a nadie, ni mi padre, que quizás sea político, pero le voy a decir algo. Leoneo es un niño de teta delante de Danilo Medina. Óigame bien, yo no estoy defendiendo a nadie. Ok. Pero nunca, nunca podemos comparar esos dos cerebros. No son buenos los dos, ninguno, pero nunca los comparemos. Estos últimos ocho años fueron destructivos para la República Dominicana. Eso es así, porque fue de manera obscena, vulgar, rastrera que lo hicieron, José. José, desplazaron a empresarios con comercios de 100, 80, 75 años, para ellos entrar a ese sector como aves de rapiña, hermano mío. Yo lo entiendo y lo reconozco, pero ¿a qué tú le, cómo tú le puedes llamar a una inversión de más de 200 mil millones de pesos en esa candidatura de Danilo de parte de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana? No, una locura, una locura. No me digan que no, es que por ahí va la corrupción, por ahí va la corrupción. Hola. ¿De dónde salió ese dinero? Saludos. Es que nadie puede apartar. No, a Leonel de ahí es difícil. Los ocho años de Leonel, los doce años, esos tres periodos de lo que hizo Danilo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.